Contemplarte mi salvador y al meditar es tu gran amor Veo en mi vida mucho pecado, tomar a Cristo quiero triunfar Cubre mi vida, Cristo Jesús, blanca cual nieve, lace tu luz Tuya es mi vida, soy pecador, pero en tu nombre soy vencedor Ondas heridas de transgresión manchan mi vida sin tu perdón Cúbreme Cristo, mora en mí, vive tu vida, vívena en mí Cubre mi vida, Cristo Jesús, blanca cual nieve, lace tu luz Tuya es mi vida, soy pecador, pero en tu nombre soy vencedor Dame la dicha de tu perdón, dame tu mano de salvación Cristo lo acepto, dejo el pecado, dame las fuerzas para triunfar Cubre mi vida, Cristo Jesús, blanca cual nieve, lace tu luz Tuya es mi vida, soy pecador, pero en tu nombre soy vencedor Reconciliado por tu morir, justificado por tu vivir Santificado por tu poder, glorificado al verte volver Cubre mi vida, cubre mi vida, Cristo Jesús, blanca cual nieve, lace tu luz Tuya es mi vida, soy pecador, pero en tu nombre soy vencedor ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!